Hola, mi nombre es Felipe Ruz, soy profesor asociado del Instituto de Estadística y les quiero contar acerca de mi línea de investigación. Investigo sobre la educación estadística en el nivel superior y me especializo particularmente en la formación y desarrollo profesional de los profesores responsables de enseñar estadística en el colegio, hoy en día, es decir, profesores de matemática. Entonces, respecto a eso, me encuentro trabajando en dos proyectos con financiación de ANID, un Fondesit y un FOBI, en donde estamos desarrollando una asignatura para futuros profesores de matemática, en donde se apliquen metodologías modernas, es decir, no tradicionales sobre la enseñanza de la estadística, con esta población, con el interés particular de que ellos experimenten estas, entre comillas, buenas prácticas recomendadas desde la literatura, que puedan ser un ejemplo para su práctica profesional posterior. Y en el otro, en el FOBI de vinculación, estamos trabajando en desarrollar una asignatura, pero para, como en la línea de la educación continua, en donde profesores en ejercicio puedan revisar estos mismos contenidos. Bueno, y los dejo entonces invitados a si tienen algún interés en donde podamos quizás colaborar o hacer alguna actividad junto, me pueden escribir a mi correo, felipe.rus.a.pucb.cl, así que espero saber de ustedes. Gracias.